Hola amigos del canal random, tras varios batacazos Marvel regresó con una nueva película, la cual arrasó en taquilla, así que hoy toca hablar de Deadpool and Wolverine, o Deadpool y lo ves no. Deadpool se presenta en el lugar donde está enterrado Logan creyendo que este sigue vivo gracias a su factor curativo, evidentemente está equivocado y pille un rebote tremendo, ya que necesitaba su ayuda. De repente llegan los de la TVA buscando a Deadpool, que se lo toma con calma, y podemos ver que la mano de Logan está arriba aunque en el plano anterior estaba abajo. Para defenderse usará el esqueleto de Logan para eliminar a los agentes de la TVA a ritmo de NSYNC. Pero vayamos a 2018, a la Tierra 616 en la sagrada línea temporal, donde Wade intenta convencer a Happy para formar parte de los Vengadores. También le dice que fundó X-Force, pero que murieron todos los miembros menos él, lo cual no es cierto señor guionista, ya que por ejemplo, Domino sobrevivió. Evidentemente no supera la entrevista, ya que Wade quiere ser un Vengador porque lo necesita y para complacer a su novia, que debe creer que es un vago y un maleante, así que Hogan le recomienda que vuelva a su vida. Estamos ahora en Tierra 1005, 6 años después, es decir, en 2024, donde trabaja como vendedor de coches usados junto a Peter el Bigotudo, además ha dejado de ser Deadpool. Al llegar a casa se encuentra con una fiesta sorpresa de cumpleaños, y resulta que Vanessa y él ya no son pareja. Al soplar la vela de la tarta pide un deseo, y justo en ese momento aparecen los de la AVT que se lo llevan. Una aclaración, en España se le llama AVT, Agencia de Variación Temporal, así que ya que decimos lo ves no, también diré AVT. ¡Explicaciones random! En la AVT conoce al señor Paradox, que como vemos, comete errores con sus manitas. Wade le cuenta que usó la máquina del tiempo para arreglar unas cosillas del pasado, pero que la destruyó. Pero Wade no está ahí por ese motivo, sino porque podría salvar la sagrada línea temporal. También ve a Thor llorando por él, aunque nunca se nos desvelará el motivo, o al menos no en esta película. Además, Wade se piensa que salvará a Marvel, que será el Jesus de Marvel. Y como tal, necesita un buen traje y una sobada de pirindolos. Paradox le dice el por qué está aquí, ya que su universo va a desaparecer porque ha perdido a su ser vinculante. Y un ser vinculante es alguien tan importante que cuando muere, su universo deja de existir. Y ese ser vinculante no es Deadpool, sino que es... ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa a Canal Random! En realidad, se trata de Lobezno, que por algo la película se llama Deadpool y Lobezno. Paradox le dice que eliminará su universo con un desgarra tiempos, que es una máquina que acelerará dicho proceso. ¡Un momento, señor guionista! Si el ser vinculante era Lobezno y está en el mismo universo de Deadpool, hay cosas que no cuadran, ya que afectaría todo lo ocurrido en la película de Logan, en la cual, recordemos que el profesor Calvici eliminó a gran parte de la población porque estaba senil y no controlaba correctamente su poder. También había una caza de mutantes, pero aquí vemos a Coloso de Chill en el cumpleaños de Deadpool. De hecho, si nos vamos a la segunda película de Deadpool, el profesor Calvici era joven y están todos los mutantes, la mansión y demás, cosa que no sería posible si este fuera el mismo universo que el de Logan. Con lo que parece que el guionista ha olvidado todo lo ocurrido en la película de Logan salvo que murió. El caso es que Paradox le ofrece dos opciones a Deadpool, regresar a su universo y estar junto a sus seres queridos en las 72 horas restantes antes de que se destruya o estar en la sagrada línea temporal, así que se escapa de allí para buscar a Lobezno. Podemos ver que este fanegas tan sonriente tiene una taza en la mano, pero luego ha desaparecido. Y no, esto no es un error, porque la taza ha viajado con Deadpool. Así que volvemos donde lo dejamos, con Wade tronchando a agentes de la OVT, y como Lobezno está tieso buscará otro por el multiverso. Pero la cosa sale regular, y peor que regular, hasta que por fin encuentra uno borrachuso. Podemos ver a Lobezno agarrando el arma de Deadpool además de la botella, pero cambiamos de plano y ahora lo único que sostiene es la botella. Así que se lo lleva a la OVT para que sustituya al Logan de su universo, pero resulta que es el peor Lobezno de todos, porque hizo cosas terribles en el pasado. A pesar de todo, Deadpool se pone pesado y reclama hablar con el jefe de Paradox, y es ahí cuando se da cuenta de que estos mugrosos están actuando por su cuenta sin la aprobación de la OVT. Así que Paradox los manda al vacío, y allí se pelearán junto a los restos de Fox. Una cosa, las garras de Lobezno salen perfectamente, aunque antes vimos que no funcionaban bien. El caso es que la pelea se detiene cuando Wade le dice a Logan que puede ayudarle a corregir los errores que cometió en el pasado en su universo. Entonces llegan los esbirros de Cassandra Nova, aunque alguien les ayudará. ¿Será el Capitán América? Pues no, es el Antorcha Humana que no se le ocurre otra cosa que atacar con sus llamas a Piros, que recordemos que controla el fuego, y claro, sale mal. También anda por ahí Dientes de Sable, que se queda sin cabeza, mientras Piros va a lo suyo con errores de Rackor. Lo que importa es que los atrapan con un imán, y Johnny Storr se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para que nos explique dónde están y qué es lo que está pasando. Con lo que les cuenta que aquí envían las cosas inservibles y que o trabajan para Cassandra Nova o a Laios los hará desaparecer. Además les dice que hay un grupo de resistencia. La base de esta chusma es el cuerpo de Ant-Man. Y un apunte, el guionista nunca nos contará qué hace aquí, ni cómo murió, ni por qué usan su cuerpo como fortaleza. Allí conocen a Cassandra, la hermana gemela de Charles Xavier, que se ve que la calvicie es intensa en su familia. Deadpool lo complica todo, y le dice a Cassandra que Johnny la estuvo insultando, así que ésta se lo carga dejándole pelao del todo. Cassandra usa de nuevo sus poderes cálvicos, y lee los recuerdos de Deadpool conociendo sus fracasos. Lo ves no aprovecha la distracción, pero no consigue hacerle daño a Cassandra. A Laios llega para comérselos, pero nuestros amigos escapan en un propulsor que el guionista puso ahí. Ojo al cambio de iluminación entre estas dos imágenes. El plan es ir a buscar a ese grupo de resistencia, y por el camino se encuentran a Dog Pool y también a Nice Pool. Y este les presta a su coche, así que se van a lo Ace Ventura. Por cierto, vamos a ver que la ventana se agrieta mágicamente, ya que el único percance que tienen es un frenazo, y difícilmente se va a romper el cristal por eso. En fin, que se lían a golpes entre ellos hasta quedarse dormidos del cansancio. Despiertan en el refugio de la resistencia, que está formado por Electra, Blade, Gambito y X-23, que fue quien los trajo a esta cueva mugrosa. Resulta que la VT los mandó a todos aquí impidiendo que ellos puedan salvar sus universos. Deadpool les propone unirse para vencer a Cassandra, ya que tiene el poder de sacarlos del vacío. El plan es quitarle el casco al Jaggernaut para anular los poderes psíquicos de la calva malvada. Porque todos los calvos son malos. Laura habla con Logan, el cual le cuenta que un día se fue de borrachera, y cuando volvía a la mansión del profesor Calvisie, los humanos habían matado a todos sus compañeros mutantes. ¿Y esa fue la cosa tan terrible que hizo por la cual le odia a todo el mundo? ¡Irse de parranda! Está claro que el guionista nos oculta algo, pero lo sabremos dentro de un minuto de vídeo. Pero bueno, vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, aguja dinámica tiene la botella en la mano derecha, pero al cambio de plano la tiene en la izquierda. Piros llama a Parados para decirle que a Laios no mató a Deadpool y Lobezno, y que además andan con Blade y compañía. Entonces Paradox le ordena a Piros matar a Cassandra. Por cierto, ¿cómo sabe Piros que andan todos juntos? Es un misterio. Muy misterioso. Blade y compañía atacan la base de Cassandra con mucho sigilo. Además, va con ellos Lobezno que sale del maletero. ¿Pero por qué? Vimos que tenía espacio atrás junto a Blade. ¿Lo hizo para darle una sorpresa a sus compañeros? ¿Ha ido hecho un ovillo dentro del maletero para hacer una entrada a cámara lenta? Eres actor, muchacho, porque sabes cómo hacer una entrada. En fin, que comienza el combate, y Deadpool y Lobezno van a hablar con Cassandra, mientras que X-23 se le quita el casco al Jaggernaut y se lo da a Deadpool. Cassandra usa sus poderes cálbicos para leer la mente de Lobezno, y resulta que Logan no solo abandonó a sus compañeros por emborracharse, sino que además mató a muchos humanos. Deadpool le coloca el casco a Cassandra, con lo que anulan su poder. Entonces, Piros le dispara. Así que la única forma de salvarle la vida y que le saque de allí es quitarle el casco. Coccolizo usará el anillo que le quitó a un Strange para abrir un portal por el cual huyan estos dos tarambanas antes de que les coma a Lyos. Así que vuelven al universo de Deadpool. En el vacío, Piros le cuenta a Cassandra que Paradox le ofreció sacarle de allí si la mataba. Deadpool y Lobezno intentan impedir que Paradox use el desgarratiempos. Por cierto, una cosa señor guionista, que menudo día llevas eh. ¿Por qué contarle toda la historia a Deadpool? Si Paradox quería cargarse su universo, podría haberlo hecho sin que Deadpool ni nadie se enterase. Y si la excusa era ofrecerle estar en la sagrada línea temporal, no hacía falta que le contase que iba a destruir su universo. Ya que Deadpool quería estar en el universo Marvel y habría aceptado Encantado intentando de nuevo ser un Vengador. Es que esta historia se tambalea. Eh, canal random, no sabes nada. La historia no tiene por qué tener sentido. En los cómics de Deadpool todo es así. Da igual. De repente aparece por allí Cassandra, y al leerle la mente a Paradox descubre lo del desgarratiempos, y lo quiere para ella, así que lo obliga a activarlo. Cassandra no vino sola, sino que se ha traído un ejército de Deadpools. Wade usa a Nacepool como escudo, al que además le vuelan la cabeza. Por cierto, ¿dónde se fue su melena? ¿Ha desaparecido? Error tecnológico. En fin, que es hora del combate. Pero vamos a ver, ¿de dónde salió la máscara? En ningún momento la vimos antes. Eh, canal random, no sabes nada. Esto es una película de Deadpool, nada tiene sentido. Por eso no tiene errores. Así que se enfrentarán a tropecientos Deadpools a ritmo de Madonna. ¡Ojo al cameo de Stan Lee! Atención a esto, porque vemos como Deadpool mueve su espada. En la versión original, atravesaba el brazo del obeso en un claro error de CGI. Hubo mucha gente que dijo que eso era intencionado, pero ya sabéis cómo son los fans, que se inventan cualquier cosa para no admitir que las películas de sus personajes favoritos tienen errores. El caso es que este error ya no está porque lo han corregido, con lo que está claro que no era intencionado. ¡Chupas esa fanboys! Por el poder del guión aparece por allí casualmente Peter, y resulta que en todos los universos hay un Peter, y todos los Deadpools le adoran. Nuestros amigos aprovechan la confusión, y Parados les dice que Cassandra se ha conectado al desgarra tiempos para eliminar todos los universos de un plumazo. Así que la única forma de pararla es hacer de puente la fuente de energía para destruir la máquina. Pero quien haga de puente también morirá, así que Lobezno se sacrificará, pero Deadpool le golpea y toma su lugar. Y ojo al hostiazo porque se ve claramente que no le da, sino que pasa el extintor junto a su cabeza. Logan intenta entrar y se lía a golpes con el cristal, pero ¿por qué no usa sus garras? ¿O es que sus garras no pueden atravesarlo? Es un misterio muy misterioso. En fin, que logra entrar y se une a Deadpool para hacer de puente junto a él y poder redimirse y ser héroes, así que se destruye la máquina con Cassandra incluida. A pesar de todo, este par sigue en vivos, y la VT arresta a Paradox. B15 les muestra que su universo se está regenerando y también se fija en Peter Pool. Imaginamos que es por los pirindolos que calza. Deadpool le pide que saque del vacío a sus amigos, así que quién sabe si volveremos a ver al único Blade. También le dice que cambia el pasado del universo de este Logan, pero B15 le responde que este Lobezno es quien es gracias a su pasado, es decir, que no. Se van a comer un shawarma pero Will lo tira, y vemos que ha desaparecido del suelo pues porque sí. Luego vuelve a aparecer pero está en otro lugar, y de nuevo vuelve a moverse, a saber que llevaba dentro esa cosa. Al final, Wade integra a Logan en su familia, en la cual también está Laura, con lo que es de suponer que salvaron a todos, incluido al único Blade que existe. Además, Deadpool intentará recuperar su relación con Vanessa. En fin, que Deadpool y Lobezno salvaron este universo, y por qué no decirlo, el presente de Marvel, con lo que realmente sí podríamos decir que Deadpool fue en realidad el Jesucristo de Marvel. Durante los créditos nos pegan en la patata con imágenes de las películas del universo Fox con Stan Lee incluido, y tenemos una escena post-créditos que no revela nada del futuro de Marvel. Otra vez será. Fin.